Estoy aquí con Porfirio Melgar, vecino de lo que es la entrada de lo que le llamábamos Paisa o trinchera. Aquí se está realizando un proyecto de pavimentación muy importante para ustedes. Un proyecto tan útil para la entrada también aquí de Colonia Paisa. Antes se mencionaba también porque era la boquera Paisa. Hoy también la entrada principal también de la Colonia Armando Oguel, trincheras y otras colonias aledañas que hay también aquí en este sector. Es un proyecto muy importante, sirve de beneficio también para todos, principalmente para la clínica también donde entran también las mujeres también de parto. Es un proyecto muy útil y esperamos también que así como este proyecto también se está desarrollando, se desarrollen proyectos más en las comunidades también. Y muy agradecido también con el alcalde y con Médicos Sin Fronteras, UCI también, que están también en la misma red de proyectos de mejoramiento de comunidades. Y ese es un agradecimiento que les damos también y pasen un buen día. Ahora bien, ¿este proyecto ya varios años venían esperándolo? Desde la temporada también desde que estuvo Sandra Dere también se estaba también el proyecto también, pero no sé qué pasó también allí, como que fallaron también algunos alcaldes, pero hoy se ha hecho realidad. Ahora bien, ¿aquí en tiempo de lluvia era bien difícil poder entrar porque hacía lodo bastante, verdad? Era demasiado, aquí también yo que tengo 20 años de vivir acá, lo viví en carne propia y también aquí varios carros también los sacamos directamente de acá a jugar realmente con los vecinos también porque la calle se destruía de una manera exagerada. Ahora hoy también vemos otra luz clara. Bueno, un proyecto que en buen momento llega y la calidad del proyecto, el material, el concreto que se está tirando, es un concreto duradero para 40, 50 años. Eso no más y principalmente que es un proyecto también y un material también de excelente calidad. Ahora lo que lo resta a nosotros es cuidarlo. Esa es la iniciativa también de nosotros, de seguir también apoyando también porque yo soy vicepresidente del patronato de aquí de Trincheras y exactamente estamos en desarrollo de otras cosas más que tenemos también que realizar. Ahora, como autoridad patronal, usted está al cuidado de que el proyecto también se haga bien y que quede de buena calidad. Exactamente, ese es el propósito de nosotros también de estar velando directamente porque se haga mejor desarrollo, cuidar también de lo que está haciendo porque esto no es solo para mí ni solo para el vecino, sino también es para todos directamente y esto es un gran desarrollo muy importante. ¿Esto le viene a cambiar la imagen a estas colonias? Es una imagen también, pudimos exactamente, exagerar directamente porque esta era la calle principal de que no estaba directamente pavimentado y esto le da una imagen mejor tanto a los vecinos, propiedades y las colonias. Esta es la calle principal que da acceso a las Sinor, a las Godoy 1, Godoy 2, Godoy 3, Santa Fe Central, Altos de Santa Fe, Sinor, Trincheras, Quintanilla y todo esto. Es una entrada directamente que tiene un acceso a colonias exageradamente y no solo esas colonias, hay colonias más al fondo directamente, que se me escapan los nombres, pero sí, demasiadamente, toda la parte también de allá de los saltos de Santa Fe, Trincheras, allá a la Godoy, la Bella Vista que está al fondo. Exactamente, este es un camino directamente en principal. Bueno, es importante el proyecto y decir usted que hay que cuidarlo porque es un proyecto del cual pues se esperó mucho para que fuera posible que lograba llegar y diera un mejor acceso a estas zonas. Este proyecto fue directamente algo que como dicen, estuvo a punto de decirnos, lo perdimos. Estuvo a punto de perderlo? De perderlo totalmente. Este proyecto es un proyecto grande porque aquí se hizo instalación de tuberías de alcantarillado sanitario, se preparó terracería y se ha hecho todo. Lo que no había también aquí eran tuberías de aguas negras, hoy se instalaron. Yo también no tenía, por lo menos ya la instalé. Se hizo también este recogimiento de agua que va directamente de la maderera, esto era lo que dañaba la calle. Hoy tenemos ya puesta la tubería, que eso también es otro beneficio más de que ya la calle no va a ser dañada. Un proyecto bien terminado entonces. Terminado también, excelente y muchas felicitaciones por el alcalde, que sea un gran labor y con las demás compañías que están apoyando el mismo ramo de desarrollo comunal. Gracias.